Saludos calaboceros, nos encontramos una vez más de Calabozo Prigoyo acá en TCG que vamos a hacer un unboxing de el kit de torneos de arena, Warhammer Arena la versión de Kill Team que es en espacios confinados vamos a ver que trae el set de torneos que esto es para 36 jugadores principalmente trae acá unas especies de tarjetas ok, que son como unas postales, vamos a verlas aquí rápidamente, son unas postales muy simples, me imagino que es para ponerle el nombre de tu enemigo fallecido aquí están premios para los participantes, los 36 jugadores trae aquí lo que son los tokens en acrílico vamos a verlo aquí rápidamente, vamos a ver alguno aquí fíjense que son estos tokens sirven para marcar los objetivos, muy importante en el juego arena donde en los espacios confinados se ve fíjense el nivel de detalle que tiene simple acrílico con números indicando los objetivos y el símbolo de arena por la parte de atrás aquí tenemos lo que son las tarjetas que fueron abiertas por las aduanas son las tarjetas para los jugadores que traen los objetivos, fíjense que está en inglés en esta edición y trae esto trae por lo menos Gritted Threat, Decised Shot estas son las tácticas más que los objetivos gastas dos puntos de comando y usa esta táctica al principio de tu shooting phase para tomar un modelo en tu Kill Team que pueda disparar antes que otro modelo y bueno, si salen los dos jugadores juegan esto, lanzan a ver quién sale primero esto es Tactical Re-Roll relanzar un punto de comando para relanzar el dado y bueno, la sexta carta que está de Strike o golpe decisivo que es, usa esta táctica que cuesta dos puntos de comando al principio de la pelea para tomar un modelo de tu Kill Team que sea elegible y va primero que el otro para como si tuviera un Hammer of Wrath ok, vamos a ver rápidamente aquí estos son los premios para los jugadores que jueguen la liga y la ganen vamos a verla aquí viene en una caja, vienen tres de este mismo estilo miren qué bonito es esto una moneda un tazo gigante no se deja salir esto viene como las joyas fíjense la moneda que bonita es en bronce con el símbolo de Kill Team mordido para el campeón del año 2019 en las diferentes tiendas como TCG que va a estar corriendo tornenos prontamente TCG Store acá en San Cristóbal Touch vamos a dejar esto bien puesto porque esto va a ser para los jugadores ah, se hizo un desastre el jugador no se va a enterar ok, vamos a ponerlo por aquí y después lo acomodo como ven, también trae un block que indica, es el roster, el command roster para que indiquen las bandas, las miniaturas que tienen las que sobreviven, las que mueren, las que están heridas las que están fuera de combate el quirk de la banda el trasfondo, la misión, la facción el nombre del jugador esto es para llevar un control entre los jugadores trae bastantes de hecho, da para que cada jugador pueda tener al menos dos de la liga, definiendo el tamaño y trae por aquí esto es una guía de manejo de las bandas y tenemos acá los afiches están muy bonitos estos afiches para la tienda son afiches por los dos lados con la misma imagen de Kill Team Arena Kill Team Arena como lo dicen en inglés de Warhammer 40.000 que es la nueva versión competitiva del juego que sabemos que Warhammer 40.000 está evolucionando a lo que es el juego competitivo vamos a ver si tienen algo más bueno, la caja viene con más afiches y un cartón al final como separador como ven, este es el contenido que trae este set de torneo que alcanza hasta 36 jugadores y que bueno, facilita mucho que en las tiendas se juegue la campaña narrativa o los torneos de un solo día de este juego nos invitamos a suscribirse al canal así como visitar las diferentes redes donde estaremos hablando de más de Kill Team que es un suceso y otro juego Calabozo Criollo We Do Play Venezuela